Y algunos compromisos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se vienen cumpliendo con los ganaderos del Departamento de Arauca. El inconformismo es por la resolución emitida y la falta de equipos en las oficinas del ICA. La Administración Departamental es la garante de los compromisos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Gremio de Ganaderos del Departamento de Arauca. Aseguran que se están cumpliendo los compromisos adquiridos, pero el personal hasta el momento se está nombrando. Con el ICA hay varias cosas. Primero, sí ha estado muy lenta la contratación del personal. Segundo, el chapeteo del ganado, que no han habido chapetas las suficientes para el ganado y ahí tienen razón los ganaderos del pie de monte. Tercero, es la resolución. Una resolución que está ahí para hacerle aportes, para que la gente contribuya por medio de la página web, ir fortaleciendo y contribuyendo a que esta resolución sea benéfica para todos. El argumento de los ganaderos de ayer fuerte fue por eso la resolución. Dice que la zona de frontera va a tener un tratamiento especial diferente a todo el país. Que eso no es un argumento. Yo es que no es un tratamiento igual. El secretario de Agricultura departamental manifestó que la parte administrativa en las entidades es lenta para la contratación. En cuanto al cumplimiento del personal, nosotros entendemos que la parte administrativa es bien lenta. Ya ellos habían dicho que comenzando julio ya ha llegado el personal para acá, para ahora, porque está llegando. Ya no los veterinarios, ya han nombrado lo de Puerto Jordán, no lo para Puerto Rondón. Entonces ya va como en un 50%. Es poco a poco que se va andando esta situación. Es entender también a los ganaderos que ha sido muy lento y que ellos manifestan que si no hay presión, pues se demora más. Y tienen esa razón. Y eso es respetable. Yo siempre respeto las manifestaciones de los ganaderos. Para el funcionario departamental, existen diferencias entre los ganaderos por los diferentes compromisos. Va un poco más allá de que si nombran el profesional o no. También hay que entender eso también las posiciones de cada uno de los gremios. Si yo estoy contento porque nombraron al veterinario, pero no era un poco más allá de lo que ve el gremio como tal para el departamento de Arauca, cómo está el gremio ganadero en el departamento. Aparte de que nombren un personal, pero qué va a pasar con el alimento, qué va a pasar con la resolución que amplía la zona de control para chapeteo, cuando en la zona de frontera, con la resolución anterior, no se ha hecho un control estricto. Antes van a ampliar la zona, entonces qué va a pasar, ¿cierto? Esas son las cosas que los ganaderos ven un poco más allá de un personal. También existe deficiencia en los equipos de las diferentes oficinas del ICA en el departamento de Arauca. El equipamiento, los equipos en las oficinas, están muy obsoletos los equipos, la plataforma también está muy lenta, muy saturada. Entonces, así haya personal, si no mejoran las plataformas, si no mejoran los equipos de oficina, también va a ser un retraso. Entonces, va un poco más allá de que si me nombraron el personal o no me nombraron el personal. La inconformidad de los ganaderos es la resolución emitida por el ICA y la solicitud de las chapetas. Es claro en ese sentido. La resolución, hay inconformidad por la resolución porque no hay una claridad frente a eso. Y lo de las chapetas, porque mandan 2.000, 3.000 chapetas y se acaban y ya, y el resto entonces quedaron ahí. Y que no hay el personal para ir a colocarlas. Bueno, toda esa cuestión ha llevado a que nuevamente los ganaderos se movilicen. Para, en agosto, la primera semana de agosto, hay una reunión con la vicepresidenta de Colombia. Entonces, esos temas van a ser un poco más allá también del ICA, ¿cierto? Es más hablar sobre el tema ganadero. El tema de seguridad también, del contrabando, de lo del INVIMA, ¿sí? Del mercadeo, de los subproductos, de la leche, del queso, todo eso, eso, vuelvo y repito, los ganaderos quedan del pie de monte, ven un poco más allá del personal, ven más allá del gremio ganadero, hacia dónde va, hacia dónde van dirigidas las políticas ganaderas en el departamento de Arauca. Lo que se vio el día anterior en el departamento de Arauca, es que el gremio de los ganaderos se encuentra dividido.